Continuar con el proceso de capacitación a los pequeños y medianos productores sería una de las tareas que emprenderá este año el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá para que el gremio pueda fortalecer su empresa. Bueno, pues es capacitar a los ganaderos como su nombre lo dice para que hagan de sus empresas ganaderas más eficientes y saquen productos de mejor calidad y a un menor costo. Para ello, el comité ha dispuesto de un equipo de trabajo que se desplazará por los diferentes municipios del departamento. Bueno, en cuanto a capacitaciones, tenemos capacitaciones en escuelas de mayordomía, capacitaciones en gestión a medianos ganaderos y círculos de excelencia. Eso lo vamos a hacer en convenio con los comités municipales del departamento, con Albania, se tiene proyectado con Albania, con San José, con Pau Gil, Montañita, básicamente con eso.